El equipo de G y Arte tuvo el privilegio de conversar con Lupe Álvarez, curadora de la muestra, quien nos relató un poco acerca de la concepción del proyecto, la Escuela de Pintura de Guayaquil. Bueno mira, el proceso de curaduría de la Escuela de Pintura de Guayaquil tiene que ver con un proceso de investigación. También hay una búsqueda, hay encuentros de ciertas conexiones, y empezamos a buscar esas conexiones a partir de un criterio que no se fijara en lo que normalmente se concibe como historia del arte, sino que se pensara más bien en una experiencia que constituye a cada una de estas personas como artistas. Quisimos plantear un concepto de tiempo que no fuera lineal, sino un concepto en el cual fuera una experiencia que al mismo tiempo los conectara con el pasado de la pintura en la ciudad, y al mismo tiempo los conectara con cómo se ven en las nuevas generaciones de pintores. Y eso fue fundamentalmente lo que le dio vida al proyecto, lo que nos hizo buscar en archivos, lo que hizo identificar a nuevos pintores, pintoras, plantearse preguntas que la pintura no se había planteado tradicionalmente, por ejemplo la presencia de la mujer en la tradición pictórica de la ciudad, por ejemplo la presencia de una serie de legados que normalmente no se exhiben junto a la pintura, revistas, libros, ilustración, archivos menores, que también constituyen parte importante de la obra de estos artistas. Y eso fue lo que articuló, lo que le dio sentido, lo que le dio también vida y hace fresco al proyecto. Tienen la oportunidad de conocer el patrimonio artístico de la ciudad, que además tienen la oportunidad de disfrutar de una pluralidad de modos de entender el arte a través de la pintura. El arte es el mejor antídoto para hacer a las personas sensibles ante la forma que la multiplicidad del mundo asume. Es un privilegio ver a tantas obras, tantos artistas, tantas maneras diversas de poner en escena ese patrimonio. Yo creo que es un privilegio. Te esperamos en las siguientes visitas guiadas para profundizar juntos en el patrimonio cultural y artístico de Guayaquil. ¡Gracias!